Con 28 minutos y hoy día hay una nueva polémica en relación a quién, a precisamente Javier Velasco, el embajador de Chile en España. La semana pasada causó polémica a partir de sus dichos por los 30 años de la concertación. Incluso el presidente Boric en su gira por Estados Unidos salió a defender a Javier Velasco diciendo que no se habían interpretado de buena manera ni contextualizado correctamente los dichos con respecto a los 30 años de la concertación. Ahora usted está viendo lo que causa polémica. Una foto que se ha hecho viral, que ha circulado durante todo el día en las distintas redes sociales y que en estos momentos trascendió al gobierno. No le gustó nada, Claudio. Nada. De hecho, tuvo que salir la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, a explicar la situación, llamar a la prudencia. Literalmente, lo que dijo fue básicamente que esto era una actitud que no correspondía y que teníamos que llamar un poco al orden a todas aquellas figuras que tenían un cargo público en el extranjero, incluso en el control de sus redes sociales. Primero que todo, quería saber si Javier Velasco Villegas era embajador o había sido, tenía algún estudio en la academia diplomática. No, tenía carrera diplomática. Sí, si era embajador de carrera, o sea, había sido diplomático de carrera, o simplemente era de estos temas políticos de acomode. Y, lógicamente, es un tema de acomodo político. Ojo, que es un abogado preparado. Tiene posgrado en el extranjero, en la Universidad de Wisconsin. Tiene varios posgrados, o sea, es un tipo bastante preparado. Fue asesor político durante dos años de Gonzalo Vinter. Trabajó en la creación y la formación del Partido Convergencia Social, que fue el que llevó al presidente Gabriel Polista al gobierno. Y, en definitiva, ya está más o menos clara la película. Lógicamente, es de aquellos embajadores que son designados básicamente por un tema de... De cercanía. De cercanía al gobierno de turno, que esto no es privativo de este gobierno, sino que todos los gobiernos lo hacen como un premio. Esa canción es de todos los gobiernos. De todos los gobiernos, un premio al que mejor me ayudó, te voy a dar una buena embajada, porque tienen distintos tipos de premios. Esa es una gran embajada. Esa es una tremenda embajada. Esa es un tremendo piso. Entonces, uno esperaría que el comportamiento o la dignidad del cargo exigiera otro tipo de actitudes, no solamente en la interna, sino que también a través del mínimo de las redes sociales, que es lo que la persona publica al resto. ¿Por qué se produce este llamado? ¿Qué nace finalmente el llamado al embajador Velasco a mantener el orden? Y la prudencia, Pablo Yutrich, tiene todos los detalles de esta noticia de último momento. Pablo. Hola, Juli. Hola, Edu. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Pablo. Sí, ha sido la noticia del día, la noticia de la jornada, en lo político, esta verdadera polémica, justamente, que se ha desatado en torno a Javier Velasco, el embajador de Chile en España. Muchachos, ustedes, como lo estaban comentando, porque en las últimas horas se dio a conocer una fotografía que se ha viralizado a través de las redes sociales, donde aparece, justamente, Javier Velasco, sentado en un vehículo, en la parte de atrás, en la parte trasera, él se ve que está con terno, y no ve que está mirando la cámara de la fotografía, sale que él está mirando para adelante, y hay unas piernas ahí que lo están acompañando, que el embajador Javier Velasco está tocando, pies descalzos, y esa fotografía, justamente, es la que ha generado bastante, bastante polémica en las últimas horas. No se sabe en detalle bien el contexto específico de la foto. ¿A qué voy con esto? Que no se sabe si estaba en un vehículo particular o en un vehículo diplomático, pero lo cierto es que aparece esta fotografía, se subió, se viralizó a través de redes sociales y se publicó en la cuenta que, al parecer, sería de la pareja. Exacto, es de la pareja. De Javier Velasco, justamente. Que ya no está disponible, que esta fotografía fue removida, y, de hecho, al ser consultado por esta situación y cómo el gobierno ha pensado en qué va a pasar, porque es la segunda polémica que protagoniza en dos semanas, cuando fue nombrado, ya se empezó a gestar un cierto malestar de un sector, porque decían que era muy cercano y muy amigo del presidente Gabriel Boric, y que esto era básicamente pagarle un favor político por la ayuda a la campaña. Así se hablaba. Y hay un detalle que transparenta la identidad de las piernas, de a quién pertenecen aquellas piernas que está acariciando el embajador de Chile en España. Y es un tatuaje que tiene... Nosotros congelamos ahí y sacamos el GC, ahí dirección nos va a ayudar, se ve un tatuaje en la canilla de la persona en gestión. Sí, efectivamente. Y cuando la gente rápidamente en redes sociales, o funcionan como un cañón, se van a fotos sociales del embajador de Chile en España, se dan cuenta que está siempre acompañado de Manola Pérez, su novia, Polola, acompañante, no sé. No sé. Y que aparecen nuevamente los tatuajes que se alcanzan a vislumbrar en esa imagen del automóvil. Entonces se da con la identidad rápidamente. ¿Con quién es? Bueno, con su novia. Es que da lo mismo con quien sea. Perdóname si el tema acá no es que... El embajador en un lugar tan importante como España para nuestro país tiene que estar a la altura. Y es por eso que la... Esa es una desubicación total. Por eso, a eso voy. Es como que todavía no se da cuenta que él hoy día no representa a él, su Polola, su amiga, a través de las redes sociales. Él hoy día está siendo mirado no solo por todo nuestro país, sino también en el país en donde está viviendo. Claro. Y hay ciertas reglas diplomáticas que no vienen hace 30 años, vienen hace muchísimo tiempo más, y que algunos con las redes sociales la transgreden, pero tiene que comportarse como un embajador profesional. A eso voy. Entonces, por eso es que esto ha generado tanto vuelo, y por eso la vocera de gobierno, hoy día cuando se le pregunta, porque es segunda o tercera polémica, dice súper claro, dice que la canciller ya se comunicó con el embajador, haciéndole un llamado, obviamente, al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales por solicitud expresa del presidente de la República. Claro. O sea, de una vez por todas tenemos que entender que lo que ellos hagan en su vida privada, que quede en la vida privada, pero hoy día no están representándose al señor Velasco como el señor Velasco, están representando todo un país detrás. No, si no tienen... A ver, a ver, y uno podría decir, ojo que esta foto podría ser de 2017, en el centro de Santiago, va pasando con la polola y va justo con traje. Dice, ok, ya lo mismo, pero no es así. No, eso no es así. Está en España, está con la novia, está calizando el pie y sube la imagen. Entonces, diplomáticamente no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, Pablo Jutinich, ¿algún antecedente maneja que nos está llamando? Sí. Si no, yo les decía, muchachos, que esa era una verdadera polémica durante esta jornada, sobre todo en las últimas horas, con respecto a esta foto, el ex candidato presidencial, José Antonio Katz, por ejemplo, aprovechó la oportunidad para criticar fuertemente al gobierno. Dijo que si no fuera amigo el presidente, lo habrían expulsado, lo habrían echado hace rato, sacado hace rato del cargo, lo dijo en Twitter. Una llamada al orden es una burla, señaló el ex candidato presidencial. Pero claro, José Antonio Katz, como oposición, uno podría entender que las críticas van a ir sí o sí. Pero en el oficialismo también se ha criticado bastante. De hecho, el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, de Socialismo Democrático, justamente de una de las dos colecciones de gobierno, también criticó fuertemente. Dijo, el amiguismo no puede estar sobre el cargo. Un senador socialista. Entonces, lo que ha pasado con esto fue tocado por las declaraciones que emitió el embajador Velasco la semana pasada de los 30 años de los últimos presidentes. Entonces, es que acá todo es un juego de poder. Hay que saber hacer la lectura. Ahí tenemos en pantalla las declaraciones del ex candidato presidencial, José Antonio Katz. Si no fuera amigo del presidente Gabriel Boric, al embajador de Chile en España lo habrían sacado hace rato. Una llamada al orden, entre comillas, es una burla. Este gobierno está lleno de pitutos, igual que todos los anteriores. No, es que tiene razón. Tiene toda la razón. Pero sí, eso es muy cierto. El tema es que una de las cosas que llevó a Gabriel Boric a conquistar el presidente, a conquistar el voto popular, fue el hecho de la promesa de acabar con los pitutos, de acabar con el amiguismo. Lo acordamos, la campaña política. Sí, claro. Una de sus principales estandartes es decir, yo voy a acabar con esto porque esta cuestión no tiene nombre ni sentido y hoy en día, cada vez que vamos viendo un cargo, ojo que este, este se puede haber cometido el error de los 30 años, esto también, pero ya cuando ocurre esto, tú le pides inmediatamente el cargo, ¿por qué? Por la sensibilidad que tiene el mismo. No existe la posibilidad de decir, no amigos, es que evítalo, no lo sigáis haciendo porque estáis dejando... No, esto daña tremendamente la imagen país de Chile. Esto lo ve toda la comunidad europea y dicen, oye, el embajador de Chile, mire cómo anda. Y ojo, si va sentado en el asiento atrás, lo más probable es que sea un vehículo diplomático porque va con chofer. Ni siquiera, ni siquiera es un... Y aunque sea su vía privada, porque aquí hay un límite tan fino, porque cuando tú eres un servidor público en un cargo tan importante como un embajador, o sea, esa investidura no te la sacas dentro del auto ni te la sacas en la casa en ningún lado. No es como sacarse la corbata. Exactamente. Vas siempre con ese cargo arriba representando a la República de Chile donde vayas. Y el problema es que esta imagen, eventualmente, yo sé que mucha gente dice en su casa, pero si no es tan grave, qué tan complicado es, qué tan... Lo que pasa es que para un embajador es tremendamente complejo que se vean este tipo de imágenes. ¿Sabes lo que pasa? Que además, con España históricamente hemos tenido muy buena relación. El problema es que desde que el presidente Boric asume el poder, empezamos con problemas. ¿Se acuerdan que para el 11 de marzo el presidente Boric dijo que el rey de España se había atrasado? Sí. Empezó el problema. Ahí partió el problema. Y después... Y viene la contra de la estación de allá. Ahí lo mandan a decir que nada quiere ver, que nada que se quede, que ya. Y después, desde España, nace el Merluso. Exacto. A raíz de lo que pasó el 11 de marzo. Luego viene el embajador Velasco Villegas y se manda a los 30 años. Entonces, y finalmente termina con esto. No, fue antes, cuando lo nombraron, que se prendieron todas las luces diciendo, oye, si esto lo están nombrando no por carrera política, sino exclusivamente porque es muy cercano. Y su embajador hizo una función muy sensible porque representa las relaciones económicas, diplomáticas, gubernamentales, es casi un mini presidente para que la gente lo entienda en ese país. Por lo tanto, la persona que está ahí tiene que tener tremenda preparación. Y por más que tú quieras ser joven o seas joven y quieras refrescar, estamos hablando del mundo de la diplomacia, acá hay cánones que por más que tú seas joven no puedes venir a alterar. O sea, hay ciertas cosas que se tienen que hacer que no sirven de nada. Pero aquí el gobierno se está ganando un dolor de cabeza gratuito. Gratis. Gratis. O sea, yo no creo que se sostenga mucho más. Podría hacer un llamado al orden y la prudencia, pero no sé si el embajador Velasco le queda mucho tiempo en España. Pero hay algo... Es que además te dan un país que es muy apetecido. Ser embajador de Chile en España es una maravilla, es un país espectacular, el primer mundo, etcétera, etcétera. Tú únicamente vas a pasar piola. Ser embajador en cualquier parte del mundo es fantástico porque hay una serie de beneficios que no tienes. La remuneración en dólares y más todos los beneficios. Tienes ciertos servicios de banquete porque tienes que ofrecer recepciones para los que vayan. O sea, es bueno ser embajador. Es un buen, buen, buen premio. Yo no sacré esa foto. Esto me imagino que caló hondo en la moneda. ¿Por qué? Porque es la misma ministra Vallejos que asegura que esta comunicación con este llamado al orden al embajador Velasco ya se efectuó y entendiendo que el presidente ya ha señalado que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos, precisó a la secretaria de Estado. O sea, no solo parecerlo, sino también serlo. La pobre ministra Vallejo. Entender que de una vez cuando eres vestido como embajador representas a un país, no a... Claro. Y tú cercanos y tu familia en este caso también lo tienes que entender. La pobre ministra Vallejo tiene que pisar todas las áreas. Oye, anda pagando incendios y respondiendo por todos los pasteles de este tipo de situaciones. Bueno, bueno. Sueldito, los embajadores entre 11 y 14 millones de pesos mensuales ganan más que nuestros diputados y nuestros senadores. Más chofer, más una serie de personas que no sirven. Hay cosas que el dinero no compra. Exacto. Hay cosas que el dinero no compra y comportarse como un embajador de China y España no te lo compran 11 o 12 o 14 millones de pesos. Gracias, Pablo Jutronich por traernos todos los antecedentes de la noticia de último minuto. Vamos a estar muy pendientes a ver qué sucede, si este llamado al orden lo hace reflexionar o si finalmente termina quizás en otra cosa esta situación. Gracias, Pablo. Que estés muy bien. Chao, Juli. 6 de la tarde con 41 minutos hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más de la chica.